No sé, no sé mi amor, es igual que tú, estás muy triste Y ha luchado para que el corazón así deba sentirse No sé, no sé, no sé, el destino decidió que tenía que marcharte Y con eso quedó nuestro romance, se quedó dormindo este cariño que no te da Lástima el amor, que no se pudo finalizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi historia Lástima el amor, no te olvidaré jamás Porque tu revuelvo siempre es camino de verdad, que lástima Lástima el amor, que no se pudo finalizar Si cambiara mi suerte Si alguna vez, vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte Lástima el amor, que no se pudo finalizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi historia Lástima el amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre es camino de verdad, que lástima el amor, que no se pudo finalizar Y que sigue vivo en mí, que sigue vivo en mí, que lástima el amor, que no se pudo finalizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima el amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre es camino de verdad, que lástima el amor, que no se pudo finalizar 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 Lástima el amor, que no se pudo finalizar